Pero no es posible, tiene que haber alguna explicación. Dicen que Cuco es culpable. Les acaba de llegar de la capital el resultado del estudio de la sangre que tenía la camiseta de Braulio, la que encontraron en la choza de Cuco. Es sangre de Braulio. Braulio, hijito de mi vida, siempre fui tan dura contigo. Perdóname, ¿sí? Perdóname, ¿sí? Perdóname. Mi panza. Tengo mucha hambre. Perdóname. Lo siento. Lo siento. Cuidado ahora. Cuidado mucho. Cuidado. Porque este... Ay, bueno, ¿qué pasa con Carlota que no baja a desayunar? La voy a llamar. Además, hay que ponerle su lugar. Sí, a ver. Vaya, hasta que te dignas a aparecer. ¿Y esa bolsa? ¿Vas a salir? Sí, mamá. Voy al pueblo de Tomás a entrevistarme con Santos. Quiero conocerlo, quiero hablar con él. Estoy segura que tiene muchas cosas que contarme. ¿Qué? ¿Que vas a dónde? Ya, ¿me oíste, mamá? Voy a San Pablo del Mundo. Ay, pero estás loca, Carlota. ¿Cómo te vas a ir a San Pablo ahora? Ya te lo dije, mamá. Voy a conocer a Santos. Quiero hablar con quien fue el esposo de mi hermana. Ay, bueno, ¿para qué? ¿Qué caso tiene? Ya han pasado tantos años. Él seguramente ya hizo una nueva vida. ¿Qué caso tiene? De todas maneras, quiero verlo, quiero hablar con él. ¿Por qué? Porque es el único vínculo que me queda con Eugenia. Pues te prohíbo que vayas, Carlota. No vas y punto. Tú ya no me puedes prohibir nada, mamá. No te das cuenta. Entiéndelo de una vez. Bueno, está bien, hija, está bien. Tú vas. Bueno, pero no vas a ir sola, hija. Yo te llevo en el coche. Fabiana, por favor, habla la caseta de larga distancia de San Pablo para que le avisen a Tomás a que vamos para allá. Dame un minutito para listar, hija. Aumenta. No, no es posible que Braulio se haya alejado tanto, señor. Yo creo que hay que volver sobre nuestras pisadas y ver si encontramos alguna pista o algo. ¿Pues sabes qué? ¿Por qué no nos separamos en grupos más pequeños? Sí, sí, es una buena idea. ¿Nada, señores? No. Santos, don Benigno me pidió que te avisara que se retiraba su jacal para meditar. Gracias, padre. Espero que no le molesten sus prácticas. No, hombre. De ninguna manera yo conozco a tu papá y sé que es un hombre bueno, piadoso, y creyente de Dios. Él y yo no tenemos las mismas prácticas, pero buscamos los mismos resultados, ¿eh? El bien de los demás. Contesta, Carlota. ¿Bueno? Carlota. Ay, tía Fabiana, ¿pasa algo? Hija, tú sabes que yo no te viento. Crees en mí, ¿verdad? Sí, claro. Acabo de hablar con Tomasa y me dijo que Santos no está en San Pablo. Salió del pueblo. Piénsalo, hija, porque solo vas a hacer un viaje en balde. Benigno, ¿y si Carlota no hace caso? Si de todos modos viene al pueblo, puede suceder una desgracia, Benigno. antes o después las cosas se van a cumplir. Todo tiene su tiempo. Delfino, ya me enteré que por tus problemas con la iglesia te negaste a ser el padrino del librado. Mira, padre, yo estoy en libertad de decidir si soy o no padrino de ese cabajo. ¿Pero por qué vienes a regañarme, hombre? Delfino, reflexiona, por Dios. No puedes darle la espalda a ese muchacho. Mira, padre, deja tus sermones para la iglesia. Bastante tenemos con lo de Braulio. Caray, hombre, sigue buscando. Tomaste una buena decisión, hija. ¿Para qué ir a ese pueblucho que el tal Santos ni siquiera está ahí? Además, mañana por la noche es tu boda. Todavía tenemos muchísimas cosas que hacer. Ya tendrás tiempo de conocerlo. ¿Y cómo es Santos, mamá? No quisiera disinucionarte, pero es un pobre muerto de hambre. No entiendo cómo Eugenia se pudo casar con él. Te juro que no lo entiendo. La gente quiere regresarse al pueblo. Dicen que Braulio está muerto. Siguen creyendo que Cuco lo mató. Pero eso es imposible. Hay que seguir adelante. Encontrar a Braulio va a ser la única forma de demostrar que Cuco es inocente. ¡Patrón! ¡Patrón! Vengo de la comandancia de San Pablo. Me dijeron que Cuco ha desaparecido. Nadie sabe nada de él. Se fue, patrón. Pero no es posible. Tiene que haber alguna explicación. Dicen que Cuco es culpable. Les acaba de llegar de la capital el resultado del estudio de la sangre que tenía la camiseta de Braulio, la que encontraron en la choza de Cuco. Es sangre de Braulio. El chisme ha corrido como reguero de pólvora. Todos están furiosos, patrón. Me imagino lo difícil que debe ser esto para ti, Hilaria. Te repito que cuentas con nuestro apoyo incondicional. Gracias, doctor. No pierdas la fe. Tu hijo va a aparecer. Yo... Yo nunca he sido una buena madre. Esto es un castigo de Dios. Ni lo merezco. No hables así, Hilaria. Comprendo el dolor que estás padeciendo, pero... Pero Dios... Dios no castiga de esa manera. Estoy aquí como madre. No como mujer ni como esposa. Me preocupa, Braulio. Y por eso vine a decirte que... que cuentas conmigo para lo que necesites. ¿Por qué dejaron de buscar a Braulio? Ay, mi amor. Mira, las autoridades decidieron abandonar la búsqueda. Mira, el comandante regional está convencido de que Cuco es el responsable de la desaparición de Braulio. Ellos encontraron... encontraron sangre en la ropa... Cuco tiene en su casa, ¿sí? No. Eso no es cierto. Tú sabes que Cuco no pudo hacerle nada malo a Braulio. ¡Tú lo sabes! ¡Lo sabes! Entonces, ¿por qué huyó? ¿Por qué Cuco se fue? Ahora sí, desgraciado. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Ah! Esta va a ser la tercera boda que preparo La primera Era con Álvaro Y luego con Adrián ¿Y ahora con Joaquín? Carlota, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Sí, Mireia, sí, sí, totalmente Aunque no lo amo Pero estoy convencida de que mi vida junto a él va a ser tranquila Y eso es lo que yo necesito ¿Qué más traes en la cabeza porque yo te veo ausente? Natalia Ahorita debe estar haciendo su primera comunión Que Dios la bendiga siempre, Mireia Siempre ¡Oh! No 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 Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá eternamente. Hoy es un día muy especial para todos quienes nos congregamos en la casa del Señor. A pesar de que los últimos acontecimientos nos han dejado un amargo sabor de boca, debemos reflexionar sobre el verdadero significado de la vida.